Daniel, bueno, gracias primero. Segundo, en pocas horas más o pocos días, se viene un plenario importante en San Lorenzo, en la ciudad de Rosario. ¿Qué expectativas tenés con respecto a ese plenario? ¿Se va a hacer también con el sindicato allá de San Lorenzo? Mirá, en realidad la expectativa la tienen los compañeros y compañeras que van a participar de ese plenario nacional, que va a ser histórico. Hacía mucho que no se daba y bueno, me parece que hoy hay una necesidad en la cual las dos organizaciones, tanto los compañeros del sindicato seditero de San Lorenzo como la federación, nos vemos en la condición de juntarnos y de pelear juntos. Me parece que en ese sentido las expectativas son muchas. Calculo, creemos, de cuáles van a ser los planteos de los compañeros, la preocupación que tienen a partir de la aprobación de la flexibilización laboral. Y bueno, nosotros seguramente vamos a dar respuesta a esa problemática. La flexibilización y la reforma laboral, ¿todo esto puede desencadenar en un amparo? ¿Sos un dirigente que confía mucho en la herramienta de la huelga, del paro? ¿Crees que los compañeros van a plantear eso y que puede ser una de las próximas medidas o también hay otras herramientas o alternativas? Nosotros vamos a utilizar todas las herramientas. Es decir, ya lo hemos hecho. Es decir, la gestión, no solamente con los empresarios, sino también con la parte política, con los gobernantes. Pero los trabajadores saben de que nosotros somos una organización que la lucha para nosotros es primordial. O sea, la lucha en función a la huelga. Y que es una herramienta principal que tiene el movimiento obrero y en particular los aceiteros que la venimos aplicando. No creo que ellos planteen solamente una gestión porque están seguros de que no se va a lograr el objetivo necesario como para que ellos estén tranquilos. Aceiteros y desmontadores son industrias que tienen un fuerte impacto en el interior del país. ¿Qué presencia tienen los gobernadores en toda esta discusión, Daniel? Mirá, los gobernadores, evidentemente, como la mayoría de la clase política, no entiende mucho cuáles son las consecuencias de lo que está pasando hoy. Y ellos van a ser los grandes responsables de lo que sucede en Santa Fe. Es decir, nosotros les advertimos de que si esto avanzaba, si la ley, la reforma laboral se aplicaba en el sector nuestro, si el impuesto a la ganancia no afectaba considerablemente, las consecuencias las íbamos a pagar todas, no solamente nosotros. Es decir, que a nosotros no descuenten el impuesto a la ganancia o el impuesto al salario, significaría una rebaja salarial. Veremos cómo se aplica, cuáles son las condiciones. Y seguramente este plenario del 24 de julio nos va a autorizar o facultar para que nosotros tomemos la medida que creamos necesaria. Obviamente que siempre agotando el diálogo. Y en relación a esto, en las últimas horas, la CGT o parte de la cúpula sindical de la CGT se reunió con el gobierno, con el secretario de Trabajo. ¿Qué sabés? ¿Qué lecturas es? Bueno, sé lo que dijeron los compañeros de la CGT. A ver, me parece que la oportunidad la tuvimos antes de que se trate o cuando se trató y antes de que se apruebe. Una oportunidad de poder enfrentar, como lo hemos hecho en otras oportunidades, donde el movimiento obrero salió a la calle y logró revertir esa situación. No sé por qué motivo la CGT, en este caso, no movilizó el día que se trató en diputados. No entiendo cuál es el pensamiento que hoy tiene la CGT. Sí sé particularmente de que le han pedido al gobierno de que haya algún artículo que modere el impacto hacia la clase trabajadora. Yo no estoy convencido de esa forma de enfrentarse a un poder político. Yo creo que nosotros tenemos que plantear y ser muy claro de que o no estamos de acuerdo o estamos de acuerdo. No que decís, bueno, no, pero si acá le saca un poquito. Es decir, es una reforma laboral, es una flexibilización laboral, es una norma regresiva, es perjudicial el impuesto al salario. Bueno, si nosotros consideramos que eso es todo así, nosotros tenemos que plantear de que lo saquen, que volver la ley atrás. Lo lógico sería, como dije antes, es decir, nos tendríamos que haber plantado antes de que esto suceda. Porque esto es como no advertir de que va a haber un accidente de fábrica, ese accidente se muere y queremos decir, bueno, pero veamos a ver si se puede, ya está. Vos decís entonces que la reunión de las últimas horas de la CGT con el gobierno, ¿no estás dispuesto a esperar a ver si esa reunión finalmente es una foto o es una reunión de fondo que pueda tener resultados? Vos decís ir directamente al resultado. A ver, yo creo que ya está la reforma. Yo planteo de que esa posición es muy débil para lo que este gobierno está haciendo con la clase trabajadora. Yo lo que digo es, nosotros particularmente no vamos a esperar a que ninguna contestación ni ningún resultado de la CGT, porque aparte los últimos resultados de la CGT nunca fueron favorables a la clase trabajadora, si no, no tendríamos más del 50% de pobres. Gracias Daniel, ¿te quedó algo más? ¿Tenés ganas de decir algo más? ¿Cómo te gustaría cerrar? No, simplemente de que la tristeza que hoy hay en la sociedad y principalmente en la clase trabajadora, en los jubilados, en los desocupados, que se transforme en bronca y en organización. Eso es lo único que puede pasar para que revirtamos esta situación. Gracias. Gracias.